www.achiras.net.es, el portal de Girón. Los operativos se han venido dando tanto en control de elevadores, también se ha dado lo que es control del PAP, que se llama permisos anual de funcionamiento. Que pongamos en algunas tiendas, están vendiendo lo que es licor artesanal. Queremos de una u otra manera frenar un poco a esto del alcohol. Pues bien es cierto, siempre gusta un poquito esto del IVAR, pues a veces en la calle. Y con eso estamos trabajando duro para que la gente no sea, se vaya a algo legal. No sé si se va a vender un embotellado, que sean conscientes, se acerquen a un bar. Ahora hay bares que están con documentos aquí en Cantón Girón, pero no en las calles. O que las tiendas también, o sea, sean conscientes, que no pueden vender ahí para que ingieran en el mismo local. ¿El licor artesanal es prohibido en cualquier local? En cualquier local. ¿O hay algún local que está permitido? No, en cualquier local hay que consumir el licor que tiene registro sanitario, como se dice, el embotellado, todo eso ahora hay para consumirlo, pero el artesanal no. Y entonces estamos trabajando igual los días domingos con esto del retiro de elevadores, en control de tiendas. Ya dos locales han sido clausurados por esto. El primer local, pues que se clausuró aquí en las oficinas de la comisaría, no hay un archivo para que nos diga, pues ya ha sido clausurado. Entonces tuvimos que clausurar por primera vez, se le dio ocho días. Pues el segundo local está para quince días, porque eso sí, ya es la segunda vez. Y quisiera que la gente de una u otra manera nos apoye. Nosotros también los domingos estamos andando de tienda en tienda, en los lugares que algunos ya a veces hay denuncias, entonces uno va a estar por ahí. También nosotros otorgamos un permiso para tienda, como es tienda de abarrotes, que así salen lo que son los permisos de funcionamiento, la cual, bueno, yo siempre primero advierto, una vez, dos veces, a la tercera vez le decía a la señora que no se vuelva a dar esto. Hay también permisos para cantinas, aquí se ha otorgado también un permiso para, hay una cantina que está con permisos de funcionamiento prácticamente, ya es legal, pero ella también tiene que regirse al horario, entonces, pero acá no se dio el cumplimiento, se está sacando el permiso para un trabajo y luego se aplica otro y eso así no funciona. Entonces hay que tener este permiso de funcionamiento, no se están cumpliendo los horarios, estamos trabajando el fin de semana bastante en esto. Yo vengo el día viernes noche o a veces el sábado, a veces once de la noche que se cierra tiendas, ahora les otorgaron una hora más el Ministerio del Interior, antes las tiendas eran solo hasta las diez de la noche, ahora es hasta las once de la noche. Y los bares siguen siendo hasta las dos de la mañana.